Así que piensen en esto, hay trading algorítmico, sistemas de trading algorítmico que tienen un 38% de porcentaje de acierto y hay millones de algoritmos como estos, 38% de acierto comparado con 80% de estas barras de ignición. Categoría número 1, barras elefantes de ignición. Estas barras se caracterizan porque inician un movimiento de ignición. Ellas inician desde algo nuevo, inician algo nuevo. Entre todas las categorías yo siento que esta es la más importante de las barras de ignición. Pero si yo tuviera que elegir una de las categorías que es más importante que todas sería esta, las barras elefantes de ignición, las que inician un movimiento. Así que la categoría número 1 son las barras elefantes de ignición. La categoría número 2 son las barras elefantes de continuación. Y la categoría número 3 son las barras elefantes de exhaustión, exhaustivas. Bueno, todos ustedes saben que es una barra elefante, pero vamos a revisar las características generales. Es una barra larga que en la mayor de su parte tiene su cuerpo completo, lo que quiere decir que no tienen tantas colas o si tienen son pequeñas comparada a la porción sólida de la barra. Así que es una barra grande, elongada, que en su gran mayoría está rellena de color, no tiene tantas mechas o colas. También es una barra que es lo suficientemente grande para ser en promedio más grande que la mayoría de las otras barras del mismo color antes de ella. Bien, así que si miramos esta barra elefante gorda de aquí, es una barra elefante porque es grande, elongada, la mayoría de ella está rellena, o sea que no tiene colas o mechas. Y su tamaño del alto al bajo en promedio es mucho más largo, grande, que las otras barras rojas antes de ella, como pueden ver acá. Eso significa que las barras elefantes se comparan relativamente con las barras anteriores a ella. No hay una fórmula genérica para describir una barra elefante. Una barra elefante para ARK puede ser diferente a una barra elefante para otra acción como NVIDIA. Es relativa a las barras recientes del mismo color. Así que solo la puedes juzgar, solo puedes juzgar una barra elefante basada en su pasado. No hay una fórmula numérica que tú puedas aplicar a todas las acciones y a todos los mercados financieros para identificar una barra elefante. Así que tú puedes ver acá que la mayoría de tus barras rojas fueron rojas hasta que ésta sucedió. Es por eso que a ésta se le da la calificación de una barra elefante. También es una barra elefante de inición porque está cambiando el curso de lo que está haciendo la acción. Una barra elefante de inición cambia lo que está sucediendo normalmente en una acción e inicia algo totalmente nuevo. Así que por eso es una barra de inición. Está cambiando la dirección. Está cambiando la tendencia. Cambiando las características de la acción. Está iniciando algo nuevo. Bueno, esto es lo otro que ustedes necesitan saber sobre las barras elefantes de inición. Tienen 80% de probabilidad de seguimiento. Más del 80% de probabilidad de seguimiento. En algunos mercados siempre va a ser más alto del 80%. Esta característica hace esta barra elefante de inición uno de los eventos más importantes y cruciales. Hay pocas cosas que tengan esta probabilidad. Así que piensen en esto. Hay trading algorítmico, sistemas de trading algorítmico que tienen un 38% de porcentaje de acierto. Y hay millones de algoritmos como estos. 38% de acierto. Comparado con 80% de estas barras de inición. Y esto es extraordinariamente alto. Así que, si estos algoritmos pueden hacer una fortuna con el 38%, creo que ustedes lo pueden hacer muy bien con un evento que les proporciona el 80% más de probabilidad. Así que, las mejores barras elefantes de inición, las mejores de ellas, no las únicas, pero las mejores, nacen de una barra pequeña. Suceden después de una barra relativamente pequeña. Así que tu barra elefante de inición está naciendo de una barra pequeña. No significa que tú necesitas todas las veces una vela pequeña para que esto suceda, pero te estoy diciendo los porcentajes. El porcentaje que les estoy diciendo de un 80% o más de continuación, se refiere a estas barras elefantes que provienen o que nacen después de barras pequeñas, de barras angostas. Esto es muy poderoso, chicos. Que tu vela barra elefante nazca después de una vela pequeña, angosta, es algo muy poderoso. Así que, estas barras elefantes de inición tienen una probabilidad de seguimiento muy alto, como pueden ver acá. Las probabilidades de que haya más rojo después de esta barra son mayores al 80%. Y, por supuesto, esto mismo pasa con el lado alcista, con las barras elefantes de inición verdes. Así que, esto es lo que es una barra elefante de inición. Es una barra grande, elongada, en su mayor parte rellenada de color. Está cambiando la dirección de lo que está pasando a su izquierda. Esto era lo que estaba pasando a su izquierda. Está cambiando e iniciando una nueva dirección. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Por favor, confírmeme si quedó claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!